Un funcionario de la policía de Latillo fue asesinado la noche de este jueves para despojarlo de su arma de reglamento y moto en la avenida Cuartel de Catia. El director de ese organismo, Ángel Bincón, indicó que Angel Berrengifo, de 39 años, fue interceptado por dos sujetos en motos, quienes sin mediar palabra le dieron un disparo. El mismo recibió un impacto de bala con orificios de entrada a la altura de las fosas nasales. El mismo se alojó en la región occipital y lamentablemente falleció en el hospital Miguel Pérez Carreño y un hecho de sangre muy lamentable. En otro suceso, dos jóvenes de 16 años fueron asesinados este jueves en la entrada de la autopista Francisco Fajardo en la parroquia San Juan. Según testigos, fueron abordados por cuatro sujetos en moto, quienes les dispararon en múltiples oportunidades.